La doctora María Eugenia Barrientos explicó que es necesario poner mucha atención a los primeros síntomas de COVID-19, tal es el caso de los dolores de cabeza. Esto permitirá un tratamiento temprano del impacto del virus. Primer día de enfermedad, casi el 80% de los pacientes adultos lo van a presentar como un dolor de cabeza que puede ser desde leve, moderado o severo, hasta un decaimiento con una gran falta energética, como que has hecho mucho trabajo y te levantas exhausto. Esos son los primeros dos síntomas, mucho antes de la tos, mucho antes de la fiebre en la mayoría de pacientes. Luego, el segundo día, tú ya tienes una tos que es escasa, con muy poca secreción y tienes congestión nasal leve y ya puedes tener otros síntomas como dolor de cuerpo, un dolor de cabeza que se intensifica y fiebre. Por otro lado, expuso que algunos medicamentos que se están distribuyendo en Nicaragua no están cumpliendo los requerimientos para combatir los efectos del coronavirus. O sea, nos ha asustado ver que muchas veces lo que deberíamos de esperar es una gran recuperación, ocupando antiinflamatorios más antigripales y vemos que el paciente no se agrava terriblemente, pero o se estanca o va empeorando poco a poco. Y hemos llegado a conocer que uno de los ibuprofenos que no nos está funcionando para nada es de la marca Saimed. Y lo siento mucho por los laboratorios, porque no quisiera mencionarlo, pero es muy importante saber que estos medicamentos hechos en la India nos están dando problemas en Nicaragua, específicamente en Nicaragua y también en el Perú. Luego ibuprofeno de las siguientes calidades, Lancasco, Carosa, La Santé de Colombia, Genfar de Colombia, MK Alemana, nos están dando muy buenos resultados. Entonces, ojo con la calidad del ibuprofeno o de cualquier antiinflamatorio no esteroideo y también ojo con la calidad de los antigripales. Marcos Medina, Noticias 12.